Y uno en cinco minutos. Gracias por su compañía. Este momento nos encanta porque tenemos excelentes sugerencias con el mundo también para que usted lo tome en cuenta. Es así, Nicole. Primero quiero hacerle una pregunta. A ver, ¿cuál sería? ¿Alguna vez cuando tú tomas leche no sientes malestares como dolor de estómago, gases o náuseas? ¿Sabe qué? Muchas veces. Pues es muy posible que seas intolerante a la lactosa. Es algo que es ocasionado por la deficiencia en el cuerpo de una enzima llamada lactasa que sirve para deshacer la lactosa de la leche. Pero ¿sabe qué? Sin embargo, con leche deslactosada pil puedes disfrutar ahora de la leche de siempre sin los problemas que genera la lactosa. Leche deslactosada pil deja que la leche vuelva a tu vida. Y me pasó exactamente eso. Por eso es que yo ahora disfruto de la leche de siempre sin los problemas que genera la lactosa. Y en los distintos sabores, chocolates, frutillas, leche deslactosada, pil light, también en polvo y en cartoncito para que usted pueda llevarlo a donde quiera. Voy a seguir tomando. Ahí está. Mira, a Nicole le gusta la leche deslactosada sabor chocolate. Y Renato también está compartiendo con nosotros la misma leche, ¿no, Renato? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Así es. Yo tengo mi vasito preparado hoy porque cuando es de chocolate, cuando es de chocolate, nos peleamos la bolsa entera. Hoy no les invito. Así que hoy tengo mi propia porción. Hoy no les voy a invitar. Mi propia porción. Chin, chin. A ver. Quieren seco, ¿verdad? Quieren seco. Claro. Disfrútenla, no pasa nada. Yo estoy pintado. Para que vea que soy su amiga, siempre tengo voluntad y buena onda, le voy a invitar. Ya, gracias. Deja que la leche vuelva a tu vida. Oiga, la de la cajita, leche de la crozada pil, muy práctica para poder llevarla a diferentes lugares, así que tómalo en cuenta. La de frutilla es una de mis favoritas, al igual que la leche chocolatada, entonces hay diferentes presentaciones. Esa sí. Arrancamos entonces, es momento del desayuno, en tan solo cinco minutos, ya están los ingredientes listos, Renato. Sí, pero no hay trampa, no hay trampa. No hay trampa, no, por eso le digo, ya está todo listo. Iniciamos entonces la semana con este desayuno, en tan solo cinco minutos. Tres, dos, uno, cero. ¡Arrancamos! Sartén, calentado en el sarténcito. Ya. Muy bien. Hoy transformamos un pan común y corriente en algo normal. Perfecto. ¿Qué tipo de pan es ese reno? Yo sé para integrarlo hoy, negrito, ya. ¿Qué es lo que hicimos primero para que estén en casita? Vamos a pincharlo con el tenedor. ¿Para qué? Para que ingrese bien la leche. Pero vamos a hacer lo siguiente, primero lo que hacemos es mantequilla, solo un poquito. Mantequilita. Un poquito, mantequilla. Ya. Muy bien, en la parte de abajo, ¿no? Solo en la parte de abajo, para ver por qué. Nos cuesta mucho arrancar el lunes, ¿no? Miren, miren acá. Nos puede haber descansado un fin de semana, pero con un buen desayuno usted va a rendir durante todo el día. Vamos a introducir aquí adentro de la leche, leche de coco, pero puede ser también leche de lactosa. La piel, miren, sin miedo, ya está con huequitos. Y vamos para acá. Azúcar. Azúcar. Azúcar, ya, ya. Con eso está todo ya, ¿no? Y al sartén, nada más. Ah, no, mire usted. Y el coco al final. ¿Quieres hacer uno de los colores o no? Quiero hacer uno, me voy a dar las manos. Buenísimo, Renato. Diga, esta receta va a salir bien dulce, agradable para empezar un lunes con todas las ganas. Bueno, esto nos va a despertar. Sí, por lo general, los doctores dicen que no hay que comer tanto dulce en la mañana, pero como es lunes. Bueno, por eso le digo, como es lunes nos va a ayudar a despertar. No hay problema, ¿no? Como es lunes, no podemos. Daremos gusto a la carne. Entonces, yo le hago acá. Mantequina sola abajo. Ahí, un ladito. Así es. Al otro ladito. Nada más. Nada más. Mantequilla abajo. Mantequilla primero, ¿no? Me estaba olvidando. En la parte de abajo. Así es. Ahora ponlo. Pongo la leche de coco. Ahora le doy. Ya, y por otro lado vamos a hacer lo siguiente. En otra sartén que esté anteaderecha también se tiene mejor. Poner fuego, no muy fuerte. Ya, poner fuego aquí de cinco, seis. Ya. Ya. Voy a explicar lo que vamos a hacer. El otro lado vamos a poner. ¿Cómo va la cosa ahí? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Va bien. ¿Y luego? Ahí lo voy a esperar. Ahora, en otra sartén que tenemos acá. Acá vamos a hacer lo siguiente. Poner un poquito más de leche. No mucha, ¿no? Un poquito más de leche. ¿Ya? Sí. Que tape más o menos la... El sartén, el fuego de sartén. Vamos a poner coco. Dos minutos con treinta y nueve segundos. Eso es lo que nos queda. ¡Uh! Nos queda la eternidad. Vamos muy bien de tiempo. Podemos hacer una fiesta aquí. Y ponemos un poco más de azúcar acá. No mucho, fíjense. No mucho azúcar. Simplemente para un gustito extra. ¿Qué está haciendo con eso, Renato? ¿Ah? Este es el desayuno en cinco minutos. Ahorita va a ver. Póngase usted el cronómetro en casa. Ahorita va a ver. Y el desafío de poder realizar un delicioso desayuno. Iniciando la semana con buenas energías. Con leche de la cosada a pie. Con su familia. Y ese ha sido un rico desayuno que va a alcanzar para toda la familia. Sí. El pan linde bastante. Vine acá. A ver. ¿Damos la vueltita ya? ¿Damos la vueltita ya? ¿Ah, le da la vuelta también? Sí. Ah, muy bien. Ahí está. Va a ser uno más porque como has dicho, Edimundo, la familia aquí es grande, ¿no? Claro. Después los hijos quedan dando vueltas alrededor de mi cocina aquí. Claro. ¿Lo ves? Quedan dando de lento buscando qué comer. Los hijos quedan aquí alrededor. Tío Renato, sobrino. Tío Renato. Mira. Tengo más hambre. El de acá ya está, chicos. Muy bien, ahí está. Miren ahí. Luego le va a poner el coco encima. Puede ser también. Mira, aquí yo te voy parando el baño de coco. Miren acá. Espectacular. Miren acá. ¿Por qué nos cuesta tanto reaccionar el lunes? No puse atención cómo hizo su baño de coco. Yo puse acá leche, leche de coco, un poco de azúcar y coco. Pueden hacer coco rallado, coco y nada. Mira, mira, que no les dé miedo el coco, ¿ya? Ahí está muy bien, perfecto. Mira acá, Nicole, miren. ¿Ya mostró, Dani? A ver, mira acá qué bonito. Miren, cuando apretamos así, el exceso, mira acá ahí este. Ya está. Ahí se sale el poco de leche de coco que tenía adentro, ¿no? Exacto. Ahí lo sacamos. Perdón, el mundito. Ahí está. Espectacular. 45 segundos. Voy a hacer dos para ustedes. Ahora digan, no terminó. Ya está eso. Y miren, un poquito más de bañito le coge encima. Es como una salsita, ¿no? Exactamente. Ahí está, miren, buenísimo. ¿Ya? Listo. Y la presentación siempre es importante, ¿no? Listo. Ya está eso de acá. Para que ustedes puedan comer. Pueden poner su cronómetro. Paren el cronómetro. Deténganlo. En 23 segundos. Deténganlo. Nada, nada. El cronómetro sigue, Renato. El cronómetro no se puede parar. Sigue, Renato. Pero tenemos... ¿Cuántas horas tengo en el banco? A ver. El sol viene. ¿Cuántas horas tengo en el banco? Yo creo que tiene un programa. Tienen un programa. Tienen un programa en el banco. Dos. Uno. Bien. Todo, Renato. Pero terminó el desayuno. A tiempo. Vamos. A ver, vamos. ¿Qué va a probar? Primero quiero que lo vean, por favor. ¿Cómo quedó? Acérquense por acá. Buenísimo. Ahí puede ser con pan francés. No utilizó esto, ¿no? No, es opcional. Un poquito más. Se puede poner ya sea miel, ya sea chocolate también. Lo que yo decía, la Cate Chávez, un poco de manteca al chancho, ¿no? Se le puede poner miel, chocolate, lo que usted quiera. Ya, solo para presentación, listo. Buenísimo. Listo. ¿Quién va a probar? Ahora sí. Ahí está, espectacular, mire usted. Buenísimo, a ver, vamos a probar. ¿Qué se llama, Renato, esto, panes de coco? No, pan de coco. ¿Pan de coco? Pan de coco. Ahí está, mire. Vamos a probar entonces el pan de coco. No te da miedo comer pan de coco. Miedo de coco. No, no tengo miedo a la comida. Puedo al coco. Buenísimo, Renato. ¿Lo ves? Fácil. Ni a la comida, ni al coco. Ni al coco. Y al coco. Vamos a hacer lo siguiente. Delicioso. Me encantó. Háganlo en casa, por favor. ¿Cómo se llama la señora de Montero? Magdalena. Se llama Magdalena. Ese tiene que hacer en su casita. Y eso yo partí de la tarde también. Está buenísimo. Sí, claro. Que si tómalo en cuenta, este fue nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! Volvemos después con una ensalada que va a tener chuleta, papas, picante, aceituna, palta. Una ensalada a la mexicana, no a la clásica, una a la americana, pero la nuestra, ¿ok? Vamos con más de aquí en el Día de la Revista y en la cocina del Día de la Revista. Con el auspicio de Deja que la leche vuelva tu vida con pil. Hemos presentado el desayuno en cinco minutos.